La historia fue, es y será una pesadilla, yo creo que por momentos lo fue. Y que hoy sin dudas lo está haciendo. Leía a los titulares de Clarín y La Nación, Evo renuncia a la presidencia o pierde atractivo la democracia en la región. El 24 de marzo de 1976 titulaban parecido, asumen las fuerzas armadas o asumen un nuevo gobierno en Argentina. Digo, debería darles vergüenza a esta altura seguir callándose la boca o relativizando la gravedad de un golpe de Estado en nuestro continente. Pero no, debo decir que yo tengo otros valores, que soy parte de una generación, o al menos así la percibo, que se crió y se formó al calor de la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y del grito por el nunca más. Que entienda la dictadura como la forma más cruel, despiadada y cobarde de silenciar ideas. No silenciar, digo, no cualquier idea, no se trata de una película de terror, de una maldad arbitraria, se trata de que no se fuman un pueblo que se exige digno y se exige soberano. Me parece que está claro en este caso. Hablamos de Bolivia, un país que sacó a 3 millones de personas de la pobreza, que bajó el analfabetismo del 13% al 2%, que redujo a la mitad la desocupación. Estamos hablando de que de un lado hay un presidente indígena y del otro están quemando las banderas de los pueblos originarios. Que de un lado se construyeron miles de viviendas y del otro amenazan con prender fuego las casas de los dirigentes políticos y amenazan su vida y su familia. ¿Cómo amenazan su vida? Evo Morales tuvo que pedir asilo en México, mientras al Palacio de Gobierno entra un tipo sin un solo voto y con una Biblia en la mano, al calor ahora de un estado de sitio declarado por militares que ya han ocupado las calles. Digo, me parece que está claro el panorama. Hablamos de que Argentina fue cómplice, que el gobierno de Gerardo...